Música Venga, vamos a jugar a algo A lo de siempre, ¿no? A yo nunca Vamos a acabar hoy Yo nunca me he emborrachado Más de tres días seguidos Guau, ojalá Tío, y a Constante Levantarte de borracho Es lo peor Yo nunca he fumado porros Algunos Yo nunca he tomado pastillas Bueno Más de una ¿Y tú qué? Pero bebe Es que, a ver No me van esas cosas No sé, nunca No me ha llamado la atención La prueba ¿Tú vas a probar? Pues no me veo, no sé A ver si que hoy se lia Que si no se va a liar Hoy es tu día, Miriam Vaoo Que no, que no, que yo no Que no, que no Si o no Pero Pero No te lo pienses Venga, si Que te lo vas a pasar genial Venga, no pasa nada. Toma. Hájate otra culpa. No, no, no. Estás mejor. Otra casilla. Bueno. ¿Qué quieres? Eh, chupito. Pues no serás mi... Vámonos, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres ir en mi coche? Yo, yo me voy. No me encuentro bien, ¿eh? Venga, vamos a recargar. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, desgrato! ¡Vámonos! 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 ¡Písala eso! ¡No sale la carretera! ¡O voy a hacer un trompo en la rotonda! ¡Flipay! ¡Sí, como siempre, tía! ¡Pero superate! ¡Eso superate! ¡Prepárate! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Viene, Laura! ¡Viene, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Vende, Laura! ¡Venga! ¡Viene, ¿no? ¡Só atterrante! ¡Suscríbete al canal! ¡No es no!